Una bendición de darme cuenta de que hay muchos campamentos que cambian. Yo pienso que uno de los campamentos más grandes que he tenido es esto. Y pues significa que cada pelea que venga son más importantes, peleas más difíciles. Y a la misma vez también hay que ver que vamos a un peso, a 115 que nunca he peleado. Bueno, pero siento yo que he guanteado con gente más pesada que yo. Y eso es algo que el día de la pelea esperamos en Dios que no tengamos en ninguna dificultades. Aparte de eso, la preparación que he tenido aquí ha sido lo máximo, al 100%. Pues no me ha costado tanto el peso, he estado comiendo de todo. Y eso indica que el cuerpo está muy bien. Y aparte de eso, pues estamos en muy buenas condiciones. ¿Qué pensaste cuando empezaste a subir en el vehículo? La imagen. Sabías que muchos campeones habían venido acá. Pero una vez que estás subiendo y llegas a la calle esta principal, ves las casas, ves la gente, ves todo el ambiente acá. ¿Qué pensaste? ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, yo siempre en cada vez que voy teniendo una pelea, mi mente mentalmente y físicamente tiene que ir preparado a lo que venga. Yo sé que mucha gente ha hablado de este campamento y han hablado que es difícil, todo es difícil. Pero si sabes que uno tiene algo bueno, una meta de ganar ese campeonato, uno tiene que forzarse, darse cuenta que viene en campamento más difícil, pelea más difícil, tenés que someterte a mal gimnasio, tenés que hacer cosas más como nunca en tu vida he hecho, más saco, más guanteo, más pedaloca, más coteo. Si corría 15 kilómetros tenés que correr más, si corría 10, tenés que correr 12. Son cosas que uno con el equipo de trabajo, con tu equipo de trabajo, los planes de una pelea tan importante como esta, tenés que aumentar más el volumen. Pero, ¿qué te pareció el ambiente? ¿Qué sentiste cuando ya te metiste a la casa, saliste el primer día? Todo el ambiente, el bosque, ¿qué impresión te generó? Bueno, los primeros días que yo vine, tranquilo, feliz, qué bien dije yo, porque aparte de eso hay una paz, hay una tranquilidad que nadie te molesta, nadie viene a pedirte fotos, y eso es algo bueno que está enfocado totalmente en tu pelea. Y aparte de eso, cuando la primera semana que comencé, ¡guau!, me cansaba demasiado rápido. Yo mismo me hacía preguntas que qué me pasaba, y pues estamos a 7000 pies de altura. 4.000 pies. Y es algo que es difícil, la respiración, y eso indica que al tiempo que iba corriendo, estaba en el entrenamiento, me cansaba, pero después sabía que iba a tener una condición muy buena para la pelea. Tomás, me hablaste, cuando se amarró la pelea, recién amarré, me dijiste, voy a dejar ver más veloz, no voy a buscar el knockout. Yo sé que nunca salís a buscar el knockout, tratás de tener puntería, de tirar golpes, pero da la impresión que querés regresar a aquel Román que, por ejemplo, venció a Meneses, por ejemplo, aquel Román que venció al Chango Varga, aquel Román que venció a Rosas. Parece que querés regresar un poco más a la velocidad, a las repeticiones de golpes con tu misma mano. Da la impresión que querés regresar a esos inicios. Bueno, todas las peleas no son iguales, los planes del boxeo, algunas cosas cambian, algunas no, porque en el momento de la pelea, los planes que uno tiene, todo cambia, porque uno, sabe, depende el peleador con quien vaya, ya pues, sabemos que Carlos Cuervo era un muchacho que se mueve muy bien, pasa muy bien los golpes, hemos estado aguanteando con gente que se mueva igual que él, y es el plan que tenemos, no sabemos cuál es el plan de, en el momento de la pelea, si va a fajarse o se va a mover, no sabemos. ¿Estás preparado para ambos? Sí, estoy listo, pero lo importante es combinar la mano, como siempre lo hemos hecho, no voy a jugar el knockout, simplemente en cada salto, puntear, puntear, nada más, ir presionando, ir presionando, y pues, tener los golpes lo más que se pueda, porque a eso es lo que voy, a eso ha venido aquí, al campamento, ha estado entrenando muy bien para tener una buena condición, y así mi trabajo hoy en el día de la pelea. ¿Te has percatado que puedes tirar más de mil golpes en una pelea de 12 rounds? ¿Te has percatado que puedes tirar 90 golpes en un asalto? Sí, totalmente. ¿Eso? Eso indica la condición, y la mente que uno sabe que entre más golpes uno va tirando, va punteando más, y va ganando la pelea. Y eso, pues, yo he visto unos guanteos, he visto mi entrenamiento que, wow, me siento feliz porque sé que es la pelea más importante, más grande en mi vida, que he buscando un fuerte título. Wow, he tenido una condición tremenda. ¿Te pesa algo de la pelea contra McWilliams Arroyo? Se dijo que había llorado en camerinos, que no te sentías satisfecho con tu presentación, pero ¿hay algo que te pese de esa pelea regresando a lo que pasó esa noche? Bueno, yo siempre me he dicho que darle gracias a Dios por todas las cosas, Dios sabe por qué pasan las cosas. Quizá, pues, lo único malo que hice con mi equipo de trabajo es dejar de entrenar tres días antes porque ya estaba en el peso. quizá eso, pues, haya sido que me afectó mucho o no sé, que sabemos, en el momento que estaba en la pelea, pues, pues, me sentí amarrado, me sentí, me hiciera la esquina tirando a golpe, pero, realmente, realmente no sabía qué es lo que pasaba en ese momento. estaba como un poco no suelto, como otras veces que he soltado mi mano, pero, bueno, son cosas que uno va aprendiendo en la vida, en el boxeo. Sí, lloré mucho porque, wow, no vi a un román como muchas veces hemos visto, pero, bueno, aprendimos de eso y, pues, vamos a estar, pues, entrenando hasta el jueves, entrenando el suave y todo muy bien. ¿Crees que la gente te presiona mucho o que te exige mucho? ¿Crees que eso que pasa en el camerino después de ganar por decisión y que no puedes noquear lo genera también en parte la gente que siempre está pidiendo que noquees, siempre está pidiendo que buscas contundente? ¿Te mete presión lo que quiere realmente la gente de vos? A mí no me mete presión. Realmente, wow, sí siento nervio, miedo, sí siento que hay tanta gente que va conmigo y, pues, gracias a todo ese público que le agradezco que han estado conmigo durante toda esta pelea que he tenido aquí, pero, yo siento que no, 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 nunca he tenido presión, sino nervio en el momento de la pelea. Una vez que suena la campana, se va todo y ya sabes cuál es tu plan de trabajo. el plan de trabajo, si se le anocaron, pues sale, si no, pues está bien. Igual que lo hice con Gargazosa, igual cuando lo hice con Viloria, igual, más William, fue una pelea de decisión muy buena y tranquilo. Ya, pues, no sabemos qué es lo que va a pasar en esta pelea. Veremos qué pasa y, pues, yo siento yo que, y yo lo he dicho, el que venga en las mejores condiciones y el que haga su trabajo en el momento de la pelea, ese gana la pelea. el rostro de Cuadras ha sido lastimado una y otra vez. Has sufrido un único corte vos en tu carrera, pero sabes que Cuadras es propenso a tener cortes en sus cejas principalmente. ¿Vos crees que eso te degenera algún tipo de ventaja al momento de sonar la primera campana? Eh, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, a como te dije, yo lo único que puedo decirte es que el tren de pelea que yo tengo, guau, es lo máximo y cuando un boxeador tiene un tren de pelea va encima de vos, guau, tiene que tener suficiente conexión para aguantarle. Entiendo que Carlos, muchacho, que se mueve bien, que pasa muy bien los golpes, pero yo siento que moviéndose uno no gana en la pelea. Se gana tirando golpes. Se gana tirando golpes. Eh, y bueno, yo voy a pelear como siempre he peleado. Mi trabajo, el plan de trabajo y la fortaleza que tengo, pues guau, es lo máximo. Y pues, no tengo nada que decirte ya sobre mi entrenamiento. Yo lo único que puedo decirle es que estoy listo para la pelea me siento totalmente bendecido por Dios. pues, mi familia, tanto mis hijos están esperando todo ese combate. Aparte, mi familia, todo el pueblo de Nicaragua, especialmente, pues, guau, mi familia que están orando por mí. Y gracias por toda la gente que están orando por mí. Eh, gracias también una vez más al comandante Daniel, a la compañera Mori, a todos sus hermanos que han estado pendientes de mi pelea. Y eso es una motivación para mí porque sé que hay mucha gente de Nicaragua que está pendiente de mi pelea. Por primera vez en HBO se va a cantar el himno de Nicaragua. Eso no pasaba desde aquellas noches en México que algunas veces pues, te lo quitaban o no lo ponían. Pero, ¿cuánto crees vos te va a generar en tu corazón el asunto de escuchar el himno de Nicaragua antes de que suene la primera campana? Guau, cuando peleé con Dutakanida la primera vez y cantaba un ese himno me acuerdo que fue una maravilla. En ese momento se me pararon los pelos de saber que está sonando ese himno de tu país al otro lado del mundo. Y eso para mí es una bendición de representar dignamente a mi país y que todo el mundo va a estar de pie escuchando ese himno. Yo pienso yo que guau, es lo mejor que Dios me ha regalado de ser un joven de sacar adelante principalmente a mi familia y aparte de eso un joven que el boxeo es una maravilla. de